Le va a pegar de Arrascaeta, toma carrera, vino el centro, golpe de cabeza va Suárez, gol, gol, uruguayo, Luisito, Luisito Suárez, Luisito eterno Suárez, sin rodillas fue a buscar y como no se iba a ir de la eliminatoria gritando, llenando la garganta de gol, rompiéndonos las gargantas a nosotros, vino el centro largo, ganó Cuate si le quedó a Suárez, que se tiró de media chilena con todos los recursos, con toda la jerarquía para ponerla contra el vertical zurdo, para hundirla al fondo del arco, en una acrobacia bárbara, en una chilena fantástica, Suárez, 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 que no estoy, que no juego, que me falta fútbol, que no me muevo, abre la cuenta, Luisito, Luisito, Uruguay 1, Chile 0, fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y es un golazo por la definición de Suárez, un estupendo gol, tal vez sea uno de los últimos goles de Suárez con la selección, y sería una despedida magnífica porque fue una chilena casi perfecta, un golazo de Uruguay que la verdad merecía ganar este partido y lo va ganando por ahora. Y esperemos que esté lejos de ser el último gol de Suárez con la camiseta celeste, porque esperemos gritar muchos goles de Suárez en Catar. El otro día se despedía de las eliminatorias Edinson Cavani con un gol de chilena, ahora lo hace Luis Suárez. Qué monstruos, qué fenómenos, qué suerte que hemos tenido de poder vivir en la época de Suárez y de Cavani. Qué recurso el de Suárez después de Uruguay, otra vez haciendo fuerte la pelota aérea, otra vez los zagueros ganando por arriba y después de ese rebote cuando no parecía tener buen posicionamiento para definir media vuelta chilena y adentro con la canilla. Sí, que todavía gotea la de Suárez que sigue marcando. ¡Suscríbete al canal!